Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Dónde está la guitarra? No te quédate, no te quédate Mi carro es mío No te quédate, no te quédate 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 Mírate que calladito, o de convoyero, pues andan plato Mírate que calladito, o de convoyero, ya tenés un mafiche Convoyero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!